José Vera vive hace 29 años en la urbanización Catmo Zambrano, razón por la que expresó su preocupación como vocero del lugar por el daño que hay en las calles Río Cachabí y Río Yacuambí, justo en la etapa de la alcantarilla. Según explicó, con las últimas lluvias el agua busca por dónde salir y ha dañado reiteradas veces este mismo sitio. Tanto así que la empresa pública municipal de agua potable y alcantarillado ya atendió el daño, pero el inconveniente persiste. Razón por la cual piden se realice un arreglo integral. Lo que hacen el trabajo es para cinco años o diez y hay que se destruiga y de nuevo otra vez. Este inconveniente tendría como motivo que cerca del lugar atraviesa un estero y hay una alcantarilla de cajón tapada que poco a poco puede ocasionar un daño mayor. Por eso piden a Lemapa una limpieza profunda desde la avenida Abrán Calazacón. La presión que está haciendo en esta esquina viene de todos lados, tanto de esta parte, del otro lado y sobre todo por el estero que viene de este lado. Está lleno de escombros, queremos que el municipio nos ayude mirando, limpiando esa zona, lo que es el estero, porque baja con mucha presión y todo eso viene arrastrando y aquí se viene a taponar todo. A pocas cuadras en la calle Río Cotuchi se presenta un problema similar. Quienes habitan en el lugar temen que el hueco que hay entre la calle y la vereda cause un daño mayor. Igual que en otros puntos del cantón, fue atendido, pero con las lluvias el daño persiste. Desde el departamento de comunicación de Lemapa se informó que se está atendiendo estos daños para evitar el colapso. En uno de los puntos se hará la restitución de la tubería, mientras que la ciudadanía espera más mantenimiento periódico, sobre todo en la época invernal.